Porque hoy es el día donde se hace la intervención, la operación Mirta Alegra. Sí, le van a poner un marcapasos a Mirta. Creo, tengo entendido que Mirta está llegando al sanatorio, al Mater Dei. Ahí está previsto a las 7 de la tarde la intervención con Mirta, aparentemente, y según lo que nos contaron los especialistas, la intervención... ...persona de 96 años, con lo cual yo creo que me da la sensación que si está todo bien, hoy a última hora estará volviendo a su casa Mirta. O tal vez... O por ahí la dejan a pasar la noche y ya mañana, mañana, tranquila. Yo no soy médico, menos cardiólogo. Voy a poner un marcapasos. Lo que dicen los cardiólogos, tenemos uno en nuestro piso, nos va a explicar mejor qué es lo que puede pasar con Mirta, pero aparentemente... Bueno, muy bien, los saludamos y le agradecemos una vez más. El doctor Fernando Sichero, que hoy nos acompaña y nos corrige que no es cardiólogo, sino cirujano, acláreme, doctora... Cirujano cardiovascular. Ahí va, la diferencia. Bueno, ¿cómo es la operación a la que se va a someter hoy Mirta Legrán? Yo la verdad que quisiera hacer una aclaración primero. Claro. Como la señora Mirta Legrán es una persona no conocida, extremadamente conocida, y creo que está fuera de toda discusión, cualquier... Yo hablaría de personas de la misma edad que la señora que necesitan colocar su marcapaso, pero no quisiera hablar de la señora. De ella, me parece excelente. Me parece lo más correcto desde el punto de vista médico, porque independientemente de que sea artra conocida, es una paciente y está por someterse a un procedimiento importante. ¿Es importante el procedimiento? Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo es el proceso? Y el proceso, digamos, cualquier persona de la edad de la señora Mirta Legrán, generalmente cuando llega a esa edad, el corazón solito empieza a tener pequeñas fallas en el reloj. O puede aumentarle la frecuencia o le baja la frecuencia. Y una persona con baja frecuencia, directamente no se puede ni levantar de la cama. Ahora, si esa frecuencia se mantiene muy baja, es lo que se llama bloqueo, que es cuando a un paciente se le coloca un marcapaso en agudo. Una persona que estaba perfectamente bien, se bloquea el corazón, se cae, se desmaya, lo que fuera, y termina colocándose un marcapaso 24 o 48 horas después que se le detecta eso. Habrán hecho todos los estudios correspondientes y le están colocando el marcapaso en forma preventiva. Bien. Para evitar que esa alteración del ritmo pueda producirle justamente un desmayo o alguna otra cosa. Lo detecte antes, para prevenir. Claro, exactamente. ¿Cómo es el...? Teníamos la imagen de ese microchip, porque es mini, ¿no? ¿Es ese mismo, doctor? Esa es una variante que se coloca sin cables. Es muy moderna esa variante, pero... ...en un solo aparato. ¿Qué dura cuánto? Y tres o cuatro años. O sea, en cuatro años tendrían que volver a la cama. Claro, por eso, digamos, cuando una paciente tiene más de 90 años, esta, que es tecnología de punta, se está poniendo en pacientes que tienen más de 90 años o más de 95. Por la ingle. Por la ingle, claro. El procedimiento es por la ingle, en este caso. Pero la... Perdón, no, perdón. No, no. El 98... Tengo dos modelos, ¿ven que uno es más chiquito que el otro? Sí. ¿Sí? Entonces, acá van dos cables y se colocan, colocando el marcapaso, acá abajo, abajo de la clavícula. Entonces, acá la naturaleza nos dio una vena que llega directamente al corazón. Entonces, cuando colocamos el cable, el cable, pero le digo, gira solito. ¿Y hay contraindicaciones, doctor? No existe contraindicación porque no tiene que latir hasta que uno dice, bueno, hasta acá llegué. Por lo tanto, si hay alguna alteración del ritmo, no existe en realidad contraindicación para colocar un marcapaso. Porque el marcapaso te permite después vivir con vida. O sea, por más que sea de altísimo riesgo, no hay. ¿La intervención cuánto dura, en total? Eso. Normalmente, una cirugía de marcapasos, hora y media, dos horas. ¿Despierta o sedada? Pero me creo que no, hay que colaborar con la respiración y estar despierto. ¿Mirta va a estar despierta, va a estar sedada, dormida? Todos los pacientes que van a marcapaso, que no sea una cosa grave, que le pasó en forma aguda, lo tuvieron que intubar, lo tuvieron que dormir. Nosotros también ponemos marcapasos transitorios. Le ponemos del otro lado un cable que va directamente al corazón y con un generador externo, le vamos marcando el ritmo hasta colocarle el definitivo. Y está en 20 de frecuencia. Entonces, el cardiólogo, en la unidad coronaria, antes de llamar al cirujano, le coloca un cable por la vena yugular derecha. Eso no se hace siempre. Para estabilizarlo. No, no, no. Es simplemente si se complica en la operación. No, no, al revés. No, no. El que entró complicado. Eso se lesionó la hipopancia. Que no sería este caso. No, no, no. Pero en ese caso, obviamente, o sea, yo le he puesto a los extremos, no voy a hablar de una clase de cirujano acá porque es tremenda. Pero pocos pacientes van consciente, tranquilo y se hace una anestesia que se llama neuroleptoanalgesia. Se lo relaja al paciente y se le pone anestesia local en el lugar. Si es por la ingle de la punción o si es en el tajito, anestesia local. ¿Y ella ve algo de lo que sucede? No, no. Los pacientes nunca ven lo que sucede. Algunos porque son muy pícaros y preguntan. ¿Y eso, doctor? ¿Qué es? Pero puede ella estar preguntando en el medio. Porque ella como es Mirta, seguro. Entonces va a estar preguntando. Con su posteo en las redes sociales, ¿no? Y nos pidió que por favor nos relacionemos a esta intervención con lo laboral que nada tiene que ver. Era una decisión tomada y una vez más el ejemplo a seguir de la señora Mirta, ¿no? Que es referente de vida. También lo decís que yo...